Música Miles de niños nigerianos han quedado huérfanos por la acción del grupo yaidista Boko Haram que desde 2014 realiza secuestros masivos a doctrina a los menores y los usa en ataques suicidas. Música Un breve momento de alegría en el noroeste de Nigeria, hogar de Boko Haram. Yusuf tenía solo 11 años cuando los yihadistas los secuestraron junto con sus padres. Después de una semana lograron escapar, pero el ejército los retuvo por dos meses para ser interrogados. Su madre y su padre siguen detenidos. Música Música Los secuestros masivos son comunes y los niños normalmente son adoctrinados y forzados a pelear al lado de los islamistas. El padre de Aisha fue asesinado y su madre encarcelada sin comida cuando trataron de impedir que se casara con un combatiente. Después de dos años el ejército la liberó. Nos pedían que lleváramos bombas para atacar campamentos del ejército. Decían que si lo hacíamos iríamos al cielo y algunas chicas aceptaron. Pero el grupo también ha usado más de 100 menores desde 2014 para realizar ataques suicidas en Nigeria, Chad, Niger y Camerún. El secuestro de las niñas de Chivoc causó indignación internacional hace tres años. 82 han sido liberadas en intercambios de prisioneros. Apenas una pizca de esperanza en un conflicto que ha dejado más de 20 mil muertos y 2.6 millones de desplazados desde el 2015. A la gente le preguntamos si confía en el despello de los jueces en el país y estas fueron las respuestas. Se mueve mucho el sistema financiero y como los ingresos son tan bajos que la avaricia ataca. Están muy débiles y ahora no cumplen con la ley. Ya la ley está modificada para la corrupción, para la impunidad en Guatemala. Ellos deberían tener un poco más de cabecita para poder arreglar muchas cosas. Está entre sí y no, no hay ningún... se ve claro. Algunos sí actúan con justicia y como siempre hay unos que están en la calle La Magdalena. La justicia en nuestro país sí que no funciona como debería funcionar. Aquí en Guatemala siempre hay mucha corrupción, entonces no se espera nada bueno de los jueces. Me parecen corruptos, me parecen que están vendidos. Yo soy un firme defensor de las reformas constitucionales por eso. No todos, no todos, pero el 99% sí. Tristemente se salvan unos pocos y esta mujer, la Stalin, es la más corrupta y me parece una cerda, perdón que lo diga y que paguen. La pasión por las plantas lo atrapó desde muy joven, luego de que su abuela les dejara un legado, el cuidar y conservar orquídeas. Ahora su vida está sumergida en un mundo de aromas y colores. Estas orquídeas con delicados pétalos, unas huelen a miel o a limón, algunas provienen de las montañas, otras de los alrededores de la ciudad. Son las que integran la colección en la que por más de 20 años ha trabajado Gabriel Juárez, un administrador de empresas que se enamoró de las plantas cuando era joven y que se propuso recolectarlas para protegerlas. Tengo aproximadamente 20 años de estar en contacto directo con la naturaleza. Empecé haciendo bonsais cuando tenía 11 años. Me gustó, empecé a investigar por mi cuenta. Me metí a cursos, aprendí bastante y empecé a tener una colección bastante grande de bonsais. Actualmente tengo una colección un poco más reducida, pero porque mi rol cambió a dedicarme al cultivo de orquídeas hace 5 años. Desde el interior de su casa nos dio a conocer la variedad de plantas que rescató y otras que ha comprado. Pero este deseo de conservarlas es un legado que le dejó su abuela. Las orquídeas son un legado, a mí me lo dejó mi abuelita, ahora me está tocando a mí seguirle. Y ahora quiero compartirlo con todos ustedes, lo bonito que es tener orquídeas, saber cultivarlas más que todo y apreciar esas bellas flores y aromas que nos dan. Mi abuelita era maestra, hablando hace años. Ella trabajaba en Cobán, entonces se iba en bus, tenía que caminar por una aldea y encontraba en la carretera tiradas. Ella sí sabía que eran orquídeas, entonces ella encontraba tiradas sus florecitas, las rescataba, las traía, las cuidaba y le daban unas flores preciosas y hermosas. Cuando ella murió, repartió sus flores. Las flores que su abuela dejó aún las conservan algunos de sus hijos. Para Gabriel, refugiarse en las plantas le ha ayudado a desestresarse y a aislarse del mundo y sus problemas, ya que no ha sido fácil enfrentar una separación y que a raíz de ello su estado emocional se viniera abajo. Yo pasé una depresión muy difícil y meterme las orquídeas, y no solo las orquídeas, sino todas las plantas en general dan vida. Nos transmiten energías positivas y es un vicio caro, pero es un vicio sano y muy bueno. Ahora es vicepresidente de la Asociación de Orquídeología del Antiguo Guatemala. Además de ser este su trabajo, es una herencia que deberá de transmitir a sus otras generaciones. El cuidado de las orquídeas es, primero hay que conocer de dónde las rescatamos. Si es de las áreas cercanas a la ciudad, el clima va a ser perfecto y el cuidado no va a ser mayor. Con aplicarle agua, pero debe ser agua reposada, o agua de pila le llamamos nosotros, para que no tenga cloro. Riego una vez por semana y se siembra, pueden ser en macetas plásticas con corteza de encino picada. Un grupo de jóvenes ingenieros desarrolla un autovolador que será financiado por Toyota, el gigante automovilístico japonés. Se espera que el prototipo esté listo para 2018. Así será el autovolador que financia Toyota, el gigante automovilístico japonés. El SkyDrive es desarrollado por Cartivator, un grupo de jóvenes ingenieros que sueñan con que su vehículo encienda la llama olímpica en los Juegos de Tokio 2020. Los inventores se reunieron para los tres próximos años cerca de 345 mil euros de 15 compañías del grupo Toyota, incluido el propio constructor. Los ingenieros que elaboran en diferentes empresas trabajarán en su tiempo libre y esperan tener un prototipo del auto para el 2018. Según el proyecto, el SkyDrive llevaría solo al conductor, volaría a 100 kilómetros por hora a una altura de 10 metros y rodaría en tres ruedas a 150 kilómetros por hora. En su afán de enriquecerse de manera ilícita, han sembrado el terror con sus acciones. Los números crecientes del narcotráfico tienen una cruzada con la justicia.